Han pasado 10 años desde que la madre de Erika Hagan espera que se haga justicia por el brutal crimen de su hija al interior del Colegio Bautista. Sin embargo, avanza el tiempo, pero no los resultados de la investigación. Para este jueves, 2 de mayo, estaba fijada la audiencia para discutir si se habría un tercer proceso investigativo o se confirmaba la decisión de cerrar la investigación. Sin embargo, tras una petición realizada por la parte querellante, el Juzgado de Garantía de Temuco decidió reprogramar esta instancia. Una petición que surge tras una carta que envió la madre de Hagan, Reina O'Neill, al fiscal nacional Ángel Valencia, en la que solicitó que la investigación no quede en manos del Ministerio Público de la Araucanía, sino que se derive a una fiscalía de otra región, y que la PDI no sea el ente encargado de desarrollar las diligencias investigativas, sino que carabineros junto con el FBI. Considerando todos los antecedentes de más de 10 años en que la Fiscalía Regional no ha podido dar abasto con la cantidad de diligencias, es necesario un cambio de ellas. Fueron muchas negligencias por parte de PDI en cómo se llevó a efecto la recopilación de la evidencia, en que la evidencia, habiendo sido recopilada, se perdió, se destruyó. Entonces, son muchos puntos que son públicos y notorios en los que hacen merecedor, ya en esta tercera solicitud de investigación, se modifique el equipo multidisciplinario. La parte creyente también está solicitando que vuelvan a declarar los testigos claves de este caso, pero esta vez en calidad de cómplices o encubridores del crimen. El autor ya fue descartado para el imputado que usted mencionaba anteriormente, que supongo que se está haciendo mencionado don Domingo Cofré, o la calidad de cómplice o encubridor. Entonces, esas son las aristas que no se han investigado en la investigación. Sentimos nosotros como parte creyente de que la toma de declaración nos fue llevada a efecto en su totalidad. O sea, se podría haber recabado mucha más información. Entonces, eso, tanto a nosotros como parte creyente, como a la propia madre, le deja ese sentimiento de que él sabe más cosas. La audiencia quedó reprogramada para el 10 de junio a las 11 y media de la mañana, instancia en la que se comunicará si se reabre o se cierra definitivamente la investigación de este brutal crimen. La audiencia quedó en la que se ha hecho en la que se ha hecho en la que se ha hecho Gracias.